¿Qué es el contenido de la modalidad? A nosotros como departamento nos interesa mucho, que es el papel de las humanidades en la formación de los estudiantes universitarios. Yo le sugería incluso al departamento de instituto general que fuera un debate, digamos, porque es importante intercambiar opiniones entre los dos candidatos, de tal manera que las personas puedan identificar mejor cuál es el pensamiento de los candidatos que quieren proponer para nuestra universidad, que es un tema tan relevante. Bueno, fue un diálogo en que contestamos 10 preguntas, pero de todas maneras yo creo que es enriquecedor, porque las preguntas estaban vinculadas a un tema que es esencial. ¿Cuál es el rol que uno imagina para la humanidad y las ciencias sociales en la universidad? Entonces es un tema de crucial importancia. Aprovecho de decirle que el rol que hemos imaginado y que ya está implementado es de carácter esencial, porque incluso en la definición del perfil del estudiante de la universidad del Biodío aparece el carácter humanista que debe tener ese profesional y para eso las ciencias sociales son importantes, porque no queremos profesionales que sean excelentes solo en su disciplina. Lo que queremos son ciudadanos que hagan una contribución importante al desarrollo de la región y del país y que además sean excelentes profesionales. Lo que nosotros buscamos son ciudadanos que además son profesionales. Bueno, al comienzo obviamente un poco nervioso porque es el primer encuentro de este tipo, pero yo creo que está bien, de esta manera nosotros vamos dando a conocer a la comunidad las distintas visiones que tenemos con respecto al concepto de universidad en el cual nosotros estamos inmersos. El poder comunicar a todas las personas el pensamiento que tenemos respecto a los cuatro años que vienen para el desarrollo de nuestra institución. Yo creo que es importante que las personas conozcan en detalle el pensamiento de las personas que pretendemos conducir la universidad de tal modo que tomen una decisión informada en base a la transparencia total del pensamiento de los candidatos. Es muy relevante eso porque las decisiones las toma la comunidad académica y una vez que las toma son cuatro años de gestión. El desafío es grande, el desafío es que la comunidad opte por la propuesta que nosotros estamos presentando y que está basada en la experiencia. La experiencia que he tenido como académico desde que ingresé a esta institución en el año 1992 que he hecho clases con la carga completa de 14 horas, he ido derivando después de la investigación, he sido también director de departamento decano y hago extensión, por lo tanto la visión que estamos nosotros proponiendo a la universidad sin la menor duda está basada en lo que es la experiencia, en lo que es ser académico de esta institución. El escenario es asegurarnos de que las promesas de la reforma, específicamente las que están vinculadas a las universidades del Estado de Chile, aunque no excluyente nuestra participación en las otras para colaborar en nuestra obligación, somos una universidad del Estado de Chile, pero aquellos compromisos que están orientados al fortalecimiento de las universidades del Estado se hagan y se cumplan, es decir, no es cosa que la universidad se quede sentada esperando creo que pueda hacer el gobierno o que pueda hacer la Cámara de Diputados y el Senado, debemos contribuir a que esa gente avance en este proceso porque nos parece crucial la consolidación de las universidades del Estado de Chile y la Universidad Bío Bío va a ser su contribución y ese va a ser un eje estratégico esencial. Hay un segundo eje que es clave y que es la internacionalización de la Universidad Bío Bío, hemos hecho ya un gran esfuerzo, hoy vienen a la universidad a estudiar gente de otros países, salen jóvenes de nuestra institución a otros países, a nosotros parece que eso hay que seguir fortaleciéndolo y esa es una de las segundas metas importantes de poder alcanzar. Yo diría que esas dos son esenciales. Bueno, el desafío desde ese punto de vista es grande, nosotros en este momento estamos inmersos en un nuevo paradigma que está implementando la sociedad y nosotros tenemos que ser capaces de dar respuesta a esas exigencias nuevas que está imponiendo el medio. La idea es que el Estado apoye más a su universidad y de esa manera nosotros poder dar respuesta de manera real y eficiente y eficaz a los requerimientos de la sociedad. Nosotros tenemos la capacidad instalada al interior de la universidad y sin duda de una manera correcta con un sistema de gestión que apoye y que genere sinergia en la academia, vamos a poder hacerlo de la mejor manera.